Este año se registraron dos asesinatos de crimen por odio en la ciudad de El Alto. El primero, el 13 de julio, una persona transexual de 20 años fue victimada en un centro nocturno de la calle 12 de octubre. Esta recibió heridas con arma punzo cortante a nivel del abdomen. El autor se encuentra preso. Hace tres meses ha ocurrido un hecho similar. Han asesinado a una compañera que es Adri en un lenocinio en la ciudad de El Alto. Igual ha sido un hecho de transfobia porque el cliente se ha dado cuenta que era una mujer trans o simplemente le ha dicho que era una mujer trans y ha sacado un arma corto punzante y le ha apuñalado directamente en el tórax y eso le ha producido la muerte. El segundo caso también es registrado en El Alto, también de crimen por odio. El otro caso fue conocido en la jornada pasada cuando en horas de la madrugada, Litsi Hurtado fue asesinada con una apuñalada directo al corazón. Litsi se divertía en una discoteca cuando según un testigo, los autores del hecho las agredían verbalmente con insultos irreproducibles. Otro compañero de Litsi también se encuentra herido por parte de los autores que se dieron a la fuga. Estaban divirtiéndose varias compañeras trans y ahí por insultos les han agredido físicamente y han llegado hasta asesinar a nuestra compañera Litsi Hurtado. Y pues nosotras como organización de transexuales, transgéneros, otras Bolivia, estamos pidiendo que se esclarezcan los hechos porque hay cámaras. La presidenta nacional de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia señaló que no descansarán hasta dar con los autores de este lamentable crimen. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que empezando la investigación se suelte a los culpables porque aquí hay una persona, un testigo clave que ha visto que eran ellos y lamentablemente aquí ha corrido dinero. Esto se ve a leguas. No puede ser que entre gallos y medianoche se reúnan ahí a una audiencia sin estar la parte contraria. La representante de la Organización de Transexuales y Transgénero cuestionó la actitud de la alcaldesa del Alto que no se pronunció sobre este crimen. Ahora esperan que las cámaras de seguridad de la discoteca Chocolate donde se registró el asesinato puedan ayudar a identificar a los responsables del asesinato de Litsi. Y también exigimos que se pronuncien las autoridades, que se pronuncie la alcaldesa del Alto ha brillado por su ausencia, no se sabe nada. O sea, puede morir gente en el Alto y nadie dice nada. El ministro de Gobierno también que se pronuncie. La cartera de justicia, junto al Servicio de Atención a la Víctima, CEPDAVI, apoyan legalmente a la familia de Litsi y coaduman con la Fiscalía y Policía para la aprehensión de los autores del crimen. Hemos solicitado al Ministerio Público que se pueda requerir este certificado, como pueden ver, para que se puedan hacer los trámites correspondientes para el traslado y así también poder nosotros colaborar de una manera no solamente jurídica, sino también social. Sabemos que Litsi era de la ciudad de Santa Cruz, ella que la familia quiere velar a su hermana de la ciudad de Santa Cruz y por ello estamos haciendo las gestiones necesarias a través de la aerolínea boliviana, BOA, para que se han trasladado al cuerpo de la hermana de Litsi. Mónica Bayá, integrante de derechos del Observatorio LGBTI, sostiene que si bien hay avances que prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género, existen algunos sectores conservadores que continúan ejerciendo violencia. La promulgación precisamente de la ley de identidad de género, así como hace un par de meses una ley municipal, ha despertado precisamente reacciones de sectores conservadores que no reconocen la igualdad de dignidad y de derechos para las personas GLBTI en el país. Y la peor expresión de ella precisamente son los crímenes de odio, la violencia que se ejerce en asesinatos, en lesiones, en maltrato. A nivel nacional, en 10 años se conocen de 80 casos de agresiones y crímenes por odio contra gays, lesbianas, transexuales y transgénero. De este número, solo uno llegó a tener sentencia, el caso de Dayana Kenia. Varios de los demás procesos estarían impunes. Por su parte, la directora del CEDAVI, Angélica Rocha, adelantó que se solicitará 30 años de cárcel para él o los responsables de este asesinato. Y bueno, por instrucción del ministro y bajo todos los actuados que va a hacer el CEDAVI, vamos a pedir la pena máxima. Por su parte, la población deplora este hecho lamentable. Sí, también son personas, digamos, son personas como nosotros, son humanos. Y para mí está mal, digamos. Bueno, asesinato es asesinato y está penado por ley. Bueno, porque es mal hecho, porque ante Dios todos somos iguales y tenemos que respetar a todas las personas, ¿no?